Amigos y amigas, tenemos el agrado de anunciarles que este año la quinta semana del Desarrollo Territorial 2020 se realizará del 16 al 20 de noviembre. También contaremos con eventos previos en el mes de octubre. Reserven la fecha en su calendario. Muy pronto les daremos a conocer el contenido de los diferentes eventos que estaremos realizando. Nos vemos en la quinta semana del Desarrollo Territorial.